Tienes suerte, cabrón, porque le estaba tirando con la flecha Y lo moviste y la hizo por la espalda Dale, el primero tú, el segundo más rare y el último yo Y por ahí nos vamos No, no, ¿cómo que nos vamos? Ya tienes prisa Acuérdate que yo a las 4 de la mañana me tengo que ir Se la damos, se la damos Aunque a mí me da lo mismo, todo dormir 4 horas, a mí me da lo mismo Y te sientes mejor Papi, me tomé una pastilla, media pastilla, de chichara, me dolía todo De la del GAR Ah, esa de para huevos Esto Y, y, ya tu salabas descolorado, casi que yo mañana me lo llevo Pero estoy cagado Ah, chinito, chinito Tienes que abajo, cada chachón Sí, es quieto Quispo ¡Fresura! ¡Estar! Deja tirarle, deja tirarle este mamá bicho Escudo quitado, escudo quitado Mira, 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 ah ok Me asustaste el wey Hay gente abajo ¿Qué tienes? Sí No la he masca porque no la he visto A la frente de nosotros, ahí está A la frente de nosotros está ¿Tú sabes pa? Mira, allí iba a coger chichara cuando estábamos abajo Lo vi, lo vi, lo vi Se tiró, se tiró aquí, se tiró aquí A la aquí, a la aquí Hay dos, hay dos ahí Voy a puchar, voy a puchar No tienes nada, si no tienes nada No es que, marco Yo tengo, tengo una pistolita Tengo una pistolita ahí Voy contigo, voy contigo Diablo, lo que me ha matado Murelado, gruelo, gruelo, gruelo Gruelo, gruelo Gruelo, gruelo Y ya Ah, puñeta, me dio, me dio down, me dio down ¿Dónde? Márcalo, márcalo Ahí donde muriste Me mata, ahí Lo vi, lo vi, lo vi Se le olvidó loco, lo que tenía eran 30 balas Y me dieron a mí, me están velando papi Si Mate uno Mata, mata, mata el Bounty, mata el Bounty Me dieron, me dieron, me dieron Me dieron, me dieron, me dieron Me dieron, me dieron, me dieron, papi Estoy en escudo ya, estoy en escudo Me dieron que busca el escudo primero, papi Picharon demasiado rápido Mata, me dieron, me dieron Guilakk zu be, se luvieron por una incidencia de redeploy Ya estoy lagueando Estoy lagueando Estoy lagueando Mira, me tiraste un puño ¿Cuántos puños me han tirado ya? Mira, estoy agarra Ah, I bien, le partí todo, bro Le partí todo Le partí todo No, 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 no Bello, bien rápido El Bounty target mató 3 A nosotros los tres nos mató el Bounty Ok, Luis, te digo dónde está Está en el medio, está en el medio Estuneado completo, le di piedra Me está disparando Mira, 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 qué estúpido Bien, bien, por estúpido Qué diablo le entró a ese tipo Porque yo le tiré con la piedra Sí, pero por qué diablo él tiene que disparar a la gente Agitado, agitado Agitado, agitado Mira Mira Yo pensé que tú ibas a caminar para allá Oye, verdad, era buena Me dieron Play aquí Aquí nos vamos a coger las cositas Exacto Ok, ok, te vamos a perdonar esta web y marca Te vamos a perdonar No, te la vamos a perdonar a ti Que hiciste el pushar Dialo, se quejan Si modo camping Y se quejan si pusheo Pero pusheo, pero mira No es lo mismo pushar, acabo de llegar Que pushar con todas las placas Y tus dos pistolas No, no, papi Yo ahora cuando me tires voy para el aire Ya me quedo en el aire, a ver Si también se van a quejar Todo el juego Vamos a cagarle en el aire Estoy yo matando a cada gente Y al último run nos maten Y ya caiga en el paracaídas encima del tipo Y paga, paga Ya Yo he visto gente que ha estado todo el día Todo el juego en las torres, papi Con la pistolita de que salen Vienen y caen a los últimos Y le dan al tipo y vámonos Ya gané Y lo más cabrón es que no son bounty ni una cabrón Eso es lo más hijueputa Eso sí que es lo más cabrón Y ya no encuentro como acomodarme en esta silla Yo sé por qué él lo dice Ya me hace falta Qué trapa la este mazo Mira, mira dónde yo estoy Mira Ya lo me dieron sólido Ya lo cabrón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuida, cuando estoy bajando para montarme en el helicóptero Ahí mismo uno pasó así Él se montó y me mató Mira, es que este mamá bicho lo mato yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien, eso es suficiente de abat ¿Cómo hacemos esto por real? Bueno, sí Mira, si estábamos en el prelobby y había matado a Yorissa a cuatro ¿Y qué sabe cuánto? Vamos a seis Vamos a apagar la luz Vamos a apagar la luz Vamos a ir Marca, caballero Vamos a dejar que marque otra vez Porque eso fue muy fuerte Esa fue el calentamiento Guastas han acercado tu posición Moves a la zona de la misma Exacto Sí, ahí vuelve y para la derecha Oye, no, para allá Ahí va para la izquierda, va para la izquierda No, 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 ya vamos para la lupa Ya vamos para la lupa Dacho, los conozco a estos dos tipos están acá Ya, los dos, van muchos para la lupa Vamos allá, vamos allá Ahorita entramos en el Super Store Y salimos con la... con cuatro muertes, ya vi Caraca Voy para la lupa, voy directo para la lupa Ok Bueno, pero vamos para el Jamp No nos vamos a dejar todo Bueno, pero vamos para el Jamp No nos vamos a dejar todo ¿Qué carajo pasa aquí? ¿Quién está aquí? Salta en medio, marido Salta para el carajo Salta para el carajo Tú abre la caja y él te las queda Uy, te guiaste, ¿viste? Te guiaste, cabrón Yo peleando aquí para abrir la gala Oh, los dos tratan de brincar a la misma ventana Eh, eh, eh Toma ese, tuy Tui Oh, yo tengo rifle, yo tengo rifle Tengo que ir adelante, es duro No calles, no calles Habla, habla, habla En los que buscas esto, yo voy a entrar aquí Aquí siempre hay... Vale Te voy a murir este cabrón Un Harvey Money, money, placa Yo llevo placa para ustedes ya mismo Voy a la ver aquí Me avisan, me avisan No, dale, dale, cogelo, cogelo, cogelo Cogelo, cogelo Cogelo el último Adiós, cogelo el otro Voy para allá, voy para allá Vale, he limpiado esta casa a otro nivel Eh, que veo lo que hay aquí, cabrón Uyyy, déjalo para mí, déjalo para mí Estoy por ahí Espérate Tengo placa Hay un helicóptero Tenemos un helicóptero Y tenemos alguien en el monte también Tengo placa, mi gente Tengo, cool Tengo tres, tengo tres Te iba a dar largo, pero como me abriste la caja No te voy a dar nada Gracias papi, gracias No, no, papi, no ¿Tienes placa? ¿No tienes? Tengo un montón Ah, pues a ver Tengo esperando para la montaña Tengo esperando para la montaña Tengo esperando para la montaña Eso fue lo que dije ¿La abriste, Jumpy? ¿La abriste? Ah, sí, la abiertes Sí ¿Y la de arriba también? Está el último, está lejos Sí, está lejos Qué ospera Vamos a pucharlo para allá, detrás de nosotros Mira, viene carro detrás de nosotros No, en la calle, en la calle Ahí, escóndete, escóndete, escóndete No te quedes abierto, no te quedes abierto No te quedes abierto Jumpy, no te quedes abierto El no me está viendo Jumpy, toma, toma esto que tengo, toma esto Toma, Jumpy Sí, vete pa'l carajo Lo que quieres es abrir la caja, pendejo A ver, no me dejaron coger luna, bro, mira Y esa pistola No, bro, no es pistea No sabes qué, vete pa'l carajo Sabes que ahí en la otra casa había otro de estos Está bien tranquilo Papi, tenemos palo, rau, tenemos de todo Vamos pa' allá Toma, yo estoy pelao Cuidado aquí, cuidado aquí Está muy abierto ese cabrón Vamos para aquí, no sé, están bien abiertos Estos shoppings Aquí están cerrados Aquí hay un shopping, aquí hay un shopping al frente Solo cambiaron para ver Papi, el cajón de aquí Ah, mirálo ahí Mirálo, maricona, que te disparo Yo buscaba Yo buscaba rápido Rato buscando el cajón Y miren, no ha abierto ni un cajón Yo voy ¿Qué? Ya lo cambiaron el vendor Bueno, sume el chavo para ir a comprar Mira, marrero, allí hay otro No, no, dame el chavo No, no, que allí hay otro Otra caja No, no, no necesito Chavo es lo que necesito ¿Para qué? Para que, para los rau O tú vas a ir a comprarlo No, me get down Aquí está Luis, vete a comprar Luis está hablando por el tiempo Espérate, dime, ¿qué pasó? Esto no, no, esto allá o acá Dime, ¿para dónde lo que quiero, papi? Yo tengo un par de pesos Tengo para el rau, tengo para el rau Ya, ya en primero, tío Ok, hay que ir para donde está muy abierto, cabrón Eso está muy abierto Está muy abierto Pero yo compré el rau y lo tiramos ahí, rápido Alguien tiró por atrás ¿Vas a comprarlo? Ya lo compré ¿Dónde están? Estoy aquí, velando ¿Dónde lo tiraste? Para el carajo lo tiré, para el carajo Pero para dónde, para el carajo Para atrás Mira, esta es la que tengo Mira, ahí hay un heavy sensor, cabrón Yo lo tengo, yo lo tengo Ya lo cambié, la mira Qué asquerosa mira tiene esta Vamos, fuimos Papi, mira con lo que ando, papi Déjame ver La baby boom No, la baby boom Aquí no es el ghost, el ghost estúpido Sí, seguro que sí ¿Dónde? Ahí, vamos Estoy cerca para darle a uno bien duro Márcalo, márcalo Le damos entre los tres Ahí, vamos No veo a nadie Tengo termo Se tiraron Ahí, se tiraron Dale Estamos en el mismo medio del gas también Venga, viste Mira, esto Pueden comprar, que pueden comprar Qué raro que esta pistola tiene las palajas No, aquí tengo yo Tengo para comprar, tengo para comprar ¿Qué quieren? Yo, baby Toma Hombre, toma Ya lo estoy lagueando Este va a ser el último juego grabando No tienen nada en el HP Sensor, papi No, no, no Quiero puchar, quiero puchar, quiero puchar Voy a buscar, voy a buscar Ahora yo decirse el oro Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Le rompí el chaleco, le rompí el chaleco Le rompí este culo Hay dos, hay dos Hay dos También a ti Claro, si yo fui el que le di da uno al tipo de él Y el pan a otro donde me salió Team White, Team White Oye, siempre No lo dije contigo, Jumpy Pero lo dije ahorita con Chicharra Nunca entremos por la misma área Y si encuentras algo para lanzar Fíjate de darle eso también Ganaste o perdiste Ganaste, ganaste Estoy contigo, Jumpy, estoy contigo Está en el raid tuyo En el raid tuyo En el raid tuyo En el raid tuyo En el medio, en el medio, en el medio En el medio No, se me perdió, se me perdió No lo veo Gané, gané Bien, bien, bien Chicharra, ¿tú ganaste? Chica, ganó Chica, ganó Te lag, el año Chialo, hay carro, viene carro, Chicharra ¿Tú podiste en el helicóptero? Bueno Chica, Tengo que ir Warum Mira, está tirando, le están tirando misiles y todo. Ya, mira, lo mató ahí. Detirante a correr. Detirante a correr. Your team is in KIA. It's up to you now. You've got gas moving in. Todavía no has jugado, el marrero. Ya gané. La beba, la beba. Esta es la beba. Te mataron a ti también, este chicharra. Yo papi, se están como cuatro ahí. Y no son del mismo equipo, hay como cuatro. Aquí hay gente, aquí hay gente. Shhh. Padre. Escucha, bajaron. Sigue pintando, cabrón. Qué subido. No, eran tres, papi. No iban a hacer nada. Eran tres. Mira, dime que los corazones no se ven bien grandes. Dime. Claro, mal coño, mal coño. Soy yo la mala suerte, entonces, para irme. No, no, mal coño, dije, mal coño. No, esa no fue mi pregunta. Y yo dije, mal coño. Esa no fue mi pregunta. Ay, dale, hablamos entonces. ¿Qué? Jajaja. Jajaja. Bicho. Vamos a hacer un bicho, cabrón. Estás loco, cabrón. Estás loco, cabrón. Mira, Yampi, no le tiraste ni foto, aquello. ¿A qué? A la foto de aquel compró. La que aquel compró. Ah, no. No. ¿Qué ahora estás haciendo poniéndote el chaleco, cabrón? Jajaja. Jajaja. No, maldito, paí. No, papi, no, no. Es que esto... Estamos yendo para el frente sin pensarlo. Ahora es una buena hora para warm up. No, no. Ahora me toca a mí. Vamos para aquí para el supertor, lejos. Tengo una tarjeta, tengo una tarjeta. Qué estúpido este cabrón. Abri el bunker. Voy por ahí, voy por ahí. Papi, voy a tirar el noob. Tira el noob. Jajaja. Te dije... Ya vienes que me apaga zoom. Esta es la práctica. Tengo tiempo para la verdadera cosa. Este es el azer, bro. De la mierda esta. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. No, 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 no. Vamos allá. ¿Tienes que irán el bunker? Sí, por favor. Vamos a apagar la vela esta... ... porque la pesta ya ya ha quemado. ¡Heading up, Bajilo! ¡Ajá, enemigo helo! ¡Heading up, Bajilo! ¡Heading up, Bajilo! ¡Heading up, Bajilo! ¡Heading up, Bajilo! ¡Ah, qué mal! ¿Para donde vamos? ¡We can go a Jail! Es en serio, cabrón, que no he marcado todavía Yo he marcado ya, pero ya pasamos Por carajo, me he marcado otra vez Right, go in ¿Para ahí? No es que te tiraste Pues claro, güey ¿Cómo te vas a tirar si vas para Farland? Tú decías que marcaste como cinco sitios, maricón Ahora todos quieren ir Para diferentes sitios Maricón, ¿cuántos sitios marcó, chicharra? Te dije, ya pasamos aquel Vamos para Farland ahora Oye, chicharra, mira, mira Tienes a cuatro o seis personas ahí Mira, 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 tienes seis Te mataron, te mataron Te mataron Estoy debajo Voy para allá, voy para allá Estoy a 900 metros, voy para allá No, ¿a qué vas para allá? Tú estás en el carajo ¿Quién te dijo, güey? Yo voy en el carro para allá Oh, en el carro, güey Le caigo al carro, le caigo Me le dieron, me le dieron a chicharra ¿Ves que cuando yo marco todo el mundo se vuelve al garete? Es que papi, ¿cuántas veces marcaste el maricón? Mira, que todo se parqueaba aquí frente al estadio ¿Dónde vamos, marcas? Dale, esto va a buscar al chicharra, Dios mío Espérate, parate La vi es una caja La vi, la vi, la vi es una Nos va a bajar del trozo Porque tampoco voy a dejar que me maten Lo madaste, dite a dos ¡Uy, chastanza el camarero! Vamos, vente, 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 montate, montate mira mira wey mira vamos para aquí vamos para aquí a ver si encontramos algo intenta ya lo ya abrieron yo no tu bien da un kilo asi de esa una mierda viviste mi bro no hay nada 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 no tengo nada de verdad bueno yo marqué una lupa pero donde donde voy para ahi estamos lejos de no no papi marqué para ahi para la lupa vamos para ahi no no papi marqué para ahi para la lupa vamos para ahi cogelo cogelo right i'm going levanta chicharra ok llame 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 que comunicacion mas violenta en serio que yo no cogia la usica la broma de serio piro no dale dale vamos para aqui vamos para aqui rapido aqui rapido y nos vamos la cuerpa esta aqui 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 mira la usi ahi escucha escucha marrero escucha ajá la escucha escúchate tambien aqui no eh aqui no eh ah shit voy a tener que tirarme por el cristal ok me trepea me trepea me trepea lo de eso tiene helicóptero? yo tengo un harby no harby no tengo un 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 de esos me asustas ok te ahi espérate no 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 espérate espérate el gas viene la caja estoy mirando a ver si viene gente por el cristal y por que no y por que no y por que no me de eso no me dejo ok pastor donde que ustedes estan pss dale dale ya all right márcame márcame para donde para los llenitos para los llenitos oh para allá para vender ok es sobre el volumen es sobre el volumen es sobre el volumen usted le pusiste el bateman no como una como una piramide 600 todo el volumen en una piramide 500 , no ya está saben que nos tiraron un alpillo verden eso lo tire yo lo tire yo lo tire yo a la comida no joda cabrón esto se escucha un alpillo de ahí vamos nos tiraron tiramos si ustedes quieren comprarla y usted tiene cheo de esta mascarla ok, ok Ok, ok. Nos tiramos una. Tira el helicóptero para allá, para el carajo. Si, ahí va, ahí va. Mató dos, mató dos. Mató dos el helicóptero. Tengo guay, tengo guay. Te lo iba a quitar, papi. Toma. Me están traqueando, me están traqueando. Aquí estamos seguros, papi. Aquí tenemos balas y tenemos de todo. Aquí me quedo yo. Tranquilo, aquí me quedo yo. Toma. Por si quieren comprar algo. Dale. Aquí me quedo yo, papi. Aquí me quedo yo dos minutos y medio. Parate aquí en el medio. Tengo, tengo dos. Toma. No, no, tranquilo, yo tengo. Aquí tengo dos más. Ahí cogiste el bala, papi. No, 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 no. No va a llegar nadie aquí. Estamos literalmente casi en el medio del mapa, del gas. No, 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 no. Tengo dos perrotas aquí. Voy a estar abajo en lo que llegue alguien, ¿ok? Cuando llegue alguien me voy para arriba con ustedes. Diablo, es en serio. Eso nada más, 500 pesos, hijo de puta. Activision, cagate en tu madre, Color Duty. 500 pesos, ¿qué es? Por si me matan. ¿Tú te imaginas? Cabrón, míralo ahí, te sale en la pantalla. El Bounty sí me sale, porque está empezando el juego. Mientras más tarde el juego, o mientras más kills tú tienes, más alto es el Bounty. Y depende de tu nombre. Si tu nombre es John Wick o Keanu Rick, el de esos es más alto. Papi, voy a ir para esta casa. I'm off this way. Ya lo que quedo es un minuto y 20. ¿Te vas a dejar ahí en pie solo, en serio? No, papi, tranquilo, yo estoy amarillo, yo estoy bien. Pues déjame ir para la de frente. Ustedes sigan buscando, ustedes sigan buscando. Ya que estoy aquí. Lolaos viene, Lolaos viene. Uh, chinita. Uh, se revivió. Un AK legendario esto. Un minuto. Un minuto lo que tengo. Un minuto lo que tengo. El gas está cerrando. Relocate en la zona de seguridad. un paque. Oye, podemos dejar las jump ahí y esperar aquí cuando entran. Papi, allá los que quedan son 40 segundos, pero mira el mapa papi, yo puedo estar! El modo camping si quieren Ah ese falta Oh diablo Oh diablo esta bien lejos caballo Lo viste con la thermal verdad Diablo y no estamos tan lejos Si estamos lejitos del logro Ahi nos echamos 500 Nos echamos 1500 al bolsillo Ahora tenemos que ver como hago para correr por donde ustedes No estamos al frente Como hago para ir por donde ustedes Cruz a la calle Mira voy a ir a las casas de arriba a chequear rapido ¿Viste? Cuidado Cuidado Ah Ya esto lo pelaron pelado Cabrón allí hay una roqueta No hay la garganta Ahí esta right A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah Vamos a ver Es paid En el WIV, en el barrio Lo marcante, lo marcante Sí No veo a nadie, no veo a nadie Venlo ahí, venlo ahí, ¿lo viste? Ahí Víjalo, está en la montaña, al otro lado Víjalo, por adelante y por detrás me están dando Ese eres tú el que está aquí conmigo chicharra Víjalo, me están dando por todos lados Debajo Papi, estás rodeado, usted está rodeado, caballo Eso está rodeado ahí, bro Muerto, uno vamos, este marrero está aquí Yo estoy muerto ya Vete, matalo, matalo, yo no estoy en nada Pero cuántos son? Ay, vete, de cuántos son? Está abajo, está abajo, está abajo, está abajo, está abajo Si te pierdas, tu lucha es fin Sorte a ellos o captcha el objetivo Vete, vete, vete Ave María, ¿por qué yo tiré esto? Ave María, si me confundí con disparar Me confundí con disparar, cabrón Cabrón, no me digas que hacer, me pongo nervioso, mamabicho Me hubiera quedado guay y los mataba a los dos Me hubiera quedado guay y los mataba a los dos Pero qué pasó? Oh, cayó muerto No lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi Ay, yo maté a uno de ellos, lo maté, lo maté Pero el otro lo sobrevivió Vamos ahí, che, me hubieras dejado quieto Yo lo iba a ganar Ay, malero, tengo alguien encima, ahí te Oh, mire, que esta mierda Está ahí encima, está ahí encima Me dispararon, me dispararon ¿Moriste caballo? ¡Viva, cabrón! Morí ahora mismo y le di Vamos a buscar dinero Dale, tú trabajas, tú trabajas ¿Vas a correr los bravos? Mira, vamos a salir la hora, este chicharra Sí, vamos a salir la hora, sí Dime, no te maten, marero, estáte quieto, estáte quieto Eso es solamente para nosotros Para los que están ahí, para los que están muertos Si te matan a él, nos jodemos Ahí van, ahí van, ahí van A la lengua, que está exactamente para el IR Solamente salimos nosotros, no, no todos Dos hombres, dos hombres, todos ¡Vale la puerta para el IR! Todo, todo el batalla Todo el mundo, ¿en verdad? Toda la que murió y no sabeulares con están Está allá, está allá Mira, cada uno coge una pistola por lo menos Por lo menos, porque no hay... Para los que están ahí... Ah, bueno, te puedes tirar para el lograo ahí, tío. Me tiraron, me tiraron. Te hiciste para el lograo, cabrón. Sí. Lo sabes tú, tú lo sabes. ¿Cómo carajo yo puedo subir por aquí? Ya lo tiraron algo, te lo veo ahí. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Mira, aquí hay, aquí hay un HKS, una placa. Llegate, Jumper. Llegué, llegué, llegué. ¿Dónde tú te marcaste todo eso? Oh, diablo, en el otro lado. Luis, el helicóptero, oíte. Helicóptero. Ya la agitación. Vienes el tren, vienes el tren. Sí, pero el tren debe estar pegadito ya. Gente con gente. Vienes el tren, debe tener un par de gente ahí. Dime que no te dieron, Jumper. No, estoy detrás de ti. No, mira por aquí, a ver si se ve vacío. Nadie, 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 nadie. Ni caja hay, ni caja. Jumper, en serio, Jumper. Qué cosa. Vámese en un bicho, cabrón. No me dieron que mirar el puto tren. Vámonos para aquí, vámonos para aquí. Ustedes no tienen balas de escopeta. No, 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 no. Te he chequeado. No tienen balas de escopeta. Mira, tenemos que llegar aquí, vivos. Te digo ahora, te digo ahora. Eh, nadie tiene un C4. No, no hay C4. No tengo balas, Jumper. Está bien. Tenemos que llegar ahí sin morir, porque ahí es el medio del círculo. Vámonos. Una, dos, vámonos. Cabrón, espérate. Te la busco ahora, te la busco ahora, te la busco ahora. Cabrón, no podías esperar estos dos minutos, brother. No, papi, porque mientras más cierre el ciclo, más rápido vienen. Vamos a buscarle balas, Jumper, aquí. No entremos los tres. No, no, no hay balas de escopeta, Jumper. Vamos, 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 vamos. ¿Esa es la única que tiene? No, 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 yo tengo una Bison. Oh, ok, pues si no... Mira, se tiró, se tiró, se tiró, miralo, miralo, miralo. Un bomber, ¿no? Marca. Ahí. Sí, cubo. Me tiraron un duro por atrás, me tiraron un duro por atrás también. También. Oh, el tipo está arriba, el tipo está en la torre, arriba. Veo, 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 veo. Uno. Oh. Oiga, me tiraron un duro. Diablo, a mí me están tirando de los lados por los lados. No, papi, no, no, que todavía hay el tomador de la caja. Diablo, y si me voy por el cable, me va a explotar. A ver, me daría, cabrón, me rodearon a otro los dos. Y si me voy por el cable, me va a explotar. Está los trenes en la casa esa que entramos, donde entró el tipo, está los tres. Si subo por el cable, el tipo me va a explotar, papi. Sí, pero que la torre está preparado, porque el cabrón tiene una perre, eh. Pero está explotado, chico, fantasmeo. El cabrón, eso mismo estoy tomándome yo. No, no. Es el truco, chico. De Starbuck, de Starbuck. Es rico, papi. El cabrón está cerrando, llegue a la nueva zona de seguridad. Ya, que tengo que llegar. Ya, que tengo que llegar. Seguro el truco, la puerta. Sente. Sente, tu, cabrón, porque te la pones. ¡Qué hay! No, darte, eso tiene que estar por el coleteado alla más arriba. No, más te has miedo. No es bueno, papi. No, vay. OK. Ok No intentes cabrón te van a matar Ejejeje Estaba miedo Y ahora viene el knife en mi ¡Vamos a matar! Mmm Ahí se metieron Viene el carro detrás de ti Ay dios mio santo Pero bueno Ahí está yo Tira el T4 cabrón Oh Ni sabía que tenía el T4 Pero y como que 3 Ah eran 3 Es decir un trio ¿Cuando doble? Esto vamos Vamos otro Dale play de aquí Ya lo es el knife pelo ID Cabrón papi Que me jodido Cabrón Esto era para tirarle el C4 No me acordaba No me acordaba No me acordaba que tenía ese 4 No me acordaba que tenía ese 4 Ya lo detrás de que venía ¡Dum! Un posconazo Como dice ayer Ya lo es sucio ya Me voy a hacerle una batida cabrón a yo ahora Pendejo Ya lo que di ¿Cuántos hago este? Me voy a hacer una de cookie and cream Cookie and cream ¿Tú dijiste? ¿Sabes que es eso verdad? ¿Qué le pones tú? Yo no sé que es eso Eso es el cameo con Skittles ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jaja ¡Jaja! ¡Jaja! Y que una... ¿Y como tú haces las batidas de vainilla? Tú echas chocolate Le... Chol... ¿Hace caro? Madre, está buena cabrona ¡Jajaja! Ya lo que le pasó Uy! Están haciendo cosquillas ahí Para hacerle cosquilla ahí No, no, el que más de 3, el que más de 3 es el que el próximo que marca Uno Uno, tengo uno, creo que tengo uno Tengo dos, tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo uno Ya lo, ya no me va a dar break Dos Lo maté en el aire, lo maté en el aire, tengo 3, tengo 3 Tira una foto Voy ahora, voy ahora, de dónde está el teléfono, busco el teléfono Espate, 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 espate Yiii, a diálogo, ya no me do break Vale Bueno ahora, vámonos con calma Vámonos con calma Porque si no, después de esto, vamos a tirar algunos, vámonos No, para que tú vayas a marcar, ya lo marqué No, esa es, esa es, todo el mundo confirma, todo el mundo confirma. Ya yo marqué, mi hermano. Nosotros vamos a hacer eso y viramos a las millas. ¿No puedes estar más lejos? No, papi. Mira, tú ves las dos montañas que hay allá. Allá hay también una lupa. Cógela. Tú te vas a quejar. Mírala a toda la gente que se está tirando, mi hermano. Tú te vas a quejar. Vamos a ir, vamos a ir. Hay alguien que vele de arriba ahí. Vienen, vienen a las millas ahí. Diablo, ¿quién la cogió de una? Ahí va. Hostiles caen a la zona, vean las luces. Si, que padre. Un hígado disparando abajo. Estoy abajo, cabrón. Petejos, te maté, cabrón. Bien hecho, bien hecho. Porque? ¿Quién cogió un contrato? Chichara. Cogió el que no era, el que no era. Tengo gente, tengo gente. Claro que si, alguien lo cogió Chicharra fue Mira uno aquí Chicharra, mátalo en serio, maricón En serio Ahí viene otro Bien hecho, Jampi Bien hecho, bien hecho El pana me deja rollo Yo llego ahora, cabrón, chico No, 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 Javi, tranquilo El llego ahora recogiendo cajas El maricón, oye Yo soy Jampi está en fire Jampi está en fire Chócala, Jampi Chócala Espera que se acabe Oh, que se me hackeando Venga Mírala ahí, mírala, este era el que había que coger No tiene placa, ustedes no tienen placa, que me ven No, yo tampoco tengo Ya es que me voy a dejarle a ustedes Mira Márrero, Márrero, está rojo Ajá 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 Estoy bien rojo, caballo Los tengo, los tengo aquí en sí de mí, los tengo en sí de mí Los tengo encima de mí, no tengo placa Estoy vigilando abajo Eh, negro de aquí Botan Botan abajo, está abajo, está abajo Marrero, necesito que te vengas para acá, para esta esquina ¿Para qué esquina? Para allá, para acá, para la última, para acá Está rojo, rojo, rojo Ahí, quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Que tenemos que irnos con el gas Está rojo, 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 cabrón Tiraron, 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 jumpy, tiraron Tiraron otra vez, jumpy, tiraron Bien hecho, jumpy Está abajo, lo tengo, lo tengo Vivete, 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 muerto, está muerto, muerto Te dejé vivir, te dejé vivir Cierto, todavía está rojo Oh, me tiraron Oh, está arriba Bajo, bajo, bajo Ahí, ahí, ahí Está sin escudo, está sin escudo, está sin escudo Muerto, muerto Ahí viene uno detrás de él Voy por ahí, voy por ahí, Fabio, voy por ahí ¿Dónde va a pie? Está down, está down, está down Está giro, está giro, está giro Dale para aquí, dale para aquí, vente conmigo, estoy atrás No, me va a dar, me va a dar Me va a dar, me va a dar Me va a dar Iiia Me olvida, me va a dar Me hubieras dejado allí Me hubieras ido ahí, me hubiera sido, sabrón Me hubieras ido ahí para lo que tienes Cabrón, está bien escondido, bien escondido Bien escondido ¿Qué es lo que pasa? y me mata cabrón y dándole y dándole y dándole y no muere cabrón y sabes que es lo bueno cabrón que lo tengo grabado no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo papi, no lo veo, no lo veo, tiene que estar bien escondido en una esquina míralo ahí, ahí en medio, míralo ahí, le di, le di, le di con la piedra, le di con la piedra, le di con la piedra mi palo es KIA es para ti ahora gané este partido y tu alda, y裏e Cuando es esta, hacer mi Tírate un Blood Money, hay un Blood Money ahí para que tú puedas. No, no, Blood Money no. Yo no tengo Cold War. ¿Tú lo quieres? No. No me interesa mucho. Es una porquería. No me interesa mucho. Ahí no ganando, ahí no ganando. ¿Un Gunfight tiraste? Eso te iba a decir que si perdemos aquí nos tiramos un Gunfight que todavía está detrás. Pero si ganamos, vamos así ganando. No voy a hacer la batidita. Ay Dios. Mamón. Pues dale entonces. Estúpido. Oye, me quedé con las ganas de batirlo ahí. Oh, ¿Ivan y Eloy? Sí, pero para que... Cuando me cambiaron, no se compra papi. Acaba, se me grababa así y acababa de batir. A ver si. Me diga cuánto gasté. Pero tú no habías hecho compré el domingo. No, el domingo yo no se compra papi. Oh. Oh. Ay señor. ¿Nos vamos a jugar mañana entonces? A batir? No, no. No se sabe lo que hay acá. No, no. Tienen otro sistema papi. Pero y te quejas también. Qué clase de tipo. Yo he dicho algo malo, cabrón. Papi, me faltan cinco colores para sacar el de oro. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Esta no me gusta mucho. Voy a joder, voy a joder por aquí. A ver, yo también puedo hacer cuenta. A ver, si me jode mucho saco la masacote. No, y a mí me están cambiando las pistolas de la nada. Nada, no sé por qué. Ok, vamos contigo entonces. Estoy atrás de yo, Luis. Estoy atrás. Ya, lo medió también. Me ha dado bien. Voy por ahí, por ahí. Atrás tuyo, atrás tuyo. Hay granada. Tire granada también. Tire. Muerto. Muerto, muerto. es el tipo que ataca atrás No, 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 no Siempre esa puta Por donde el carajo está saliendo Espérate, espérate Se te cagaste en tu madre ahora Que este puta Ahí hay alguien, trepa ahí Ese fit es tu, Jumper, ¿verdad? Ahí Pulborizado, pulborizado Pulborizado, pulborizado Pero el otro me mató Ah, y aquí detrás, chicharras Me asustó el cabrón Bien, bien Mira esa puta Mira yo marcándoselo a ustedes ahí Esa cabrón me ha dado un par de veces Pero es que estoy con otras armas Que no, estoy tratando En serio, pero por qué me matan a mí Si ustedes están ahí Tiene una FEM Tiene una FEM A ver ¡Suscríbete! Mira que búte, cabrón. Papi. Yo a cambio en la pistola. Pero como es posible, soy Ander. Vamos a verla ahora entonces. ¡Friendly UAV overhead! ¡Adiós! 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 Como quiera, me mata con la granada, el mamá. ¡Ganame como quiera! ¡Ganame como quiera! ¡Ganame como quiera! ¡Qué embuste, cabrón! Diablo cabrón, Guto. Claro, sí, ¿verdad? Yo creo que él prendió el hackeo. Estaba jugando solo él, papi. Cero asistencia. ¿Tú estás esperando o no? Ya, lo que... Mira y seis muertes, caballo. Sí, cuatro con seis. No, 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 no fuimos nada. No, 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 no. Nos van a jugar, nos van a jugar el gunfight. Dale, dale, pobreza, instrucción. Y después un uno para uno. No, no, ya, con el gunfight está bien. No, pues quita el gunfight y pon el uno para uno. No, con el gunfight está bien. No, no, no. Pues vamos a dejar el gunfight y después el uno para uno, ya. No, vamos a tirar el uno para uno porque me voy. Dale. Dale, vamos a tirar el uno para uno porque me voy para el carajo. ¿Quién va a hacer el uno para uno? Todo contra todo. Pues eso es free for all, cabrón. No, eso no es uno contra uno. No, no. Ah, uno contra uno. No, no. Bueno, si quieres. Voy a invitarla ahora. Chicharra versus yo. Dale, dale para join. Si puede. Si me invita y le puedo dar join. Exacto. Nos tienes que invitar tú porque es un private. Como te invito a ustedes, no puedo. Yo no entiendo porque todavía se salió del grupo. No entiendo, no entiendo. Ok, yo voy a invitarlos a ustedes para hacer el private. Perdejo. Eso no tiene que ver. Eso ahí mismo lo puedes echar. Ahí mismo lo puedes echar. Puede darle al Lotus. Perdejo, al Lotus. Pues dale. Dale para adentro. Es más, te ganaste el uno para uno conmigo. Mamá bicho. Fíjate eso, mamá bicho. Dale. Hasta que te veas el frappe con ganas. Mata un cabrón. Mata un cabrón. Escucha Jumpy como jala. Ya, bro. Está con ese vaso, cabrón. Ya, no han llegado ustedes todavía. Ahí está. Porque dejan, van a aceptar de pistola. Espera, cabrón. Porque no nos vas a atinar ahora. Ahí está. ¿Por qué no nos vamos en sniper nada más? ¿Por qué no? Hay un par de pistola y por lo menos dos, todos logrados. Todos logrados. Todos logrados. Dos. Y algo en moto. Listo. Lo he regalado, lo he regalado. Aca. A ver que me voy a dar con una pistola bien porquerida. A ver que me voy a dar con una pistola bien porquerida. A ver que me voy a dar con una pistola bien porquerida. A ver que me voy a dar con una pistola bien porquerida. A ver que me voy a dar con una pistola bien porquerida. A ver que me voy a dar con una pistola bien porquerida. A ver que me voy a dar con una pistola bien porquerida. A ver que me voy a dar con una pistola bien porquerida. A ver que me voy a dar con una pistola bien porquerida. A ver que me voy a dar con una pistola bien porquerida. A ver que me voy a dar con una pistola bien porquerida. A ver que me voy a dar con una pistola bien porquerida. A ver que me voy a dar con una pistola bien porquerida. A ver que me voy a dar con una pistola bien porquerida. A ver que me voy a dar con una pistola bien porquerida. A ver que me voy a dar con una pistola bien porquerida. ¿En serio lo mataste? Iba a ser un double kill, cabrón Estoy lagueando Ya, te salvaste cambiando de pistola, va, Abby ¿Cómo me mataste? Qué embuste, yo ya te la tiré para atrás Ni te vi, ni te vi, ni te vi Diablo, con el 50 Eh, pecado ¿Por qué tú, madre? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Oye, ahora? Oh, ya, Abby, qué marico Maricón Ya, diablo Ah, te iba a dar, te iba a dar En serio, maricón, en serio Ah, este es pin pendejo, pillando con una espalda Yo siempre os pido de frente Te di sólido, caballo Que embuste, cabrón Te pasó por el chicho, lo dejas Mira, lo quemado, lo quemado, lo quemado con la escopeta Ay, no se ha cajado Ay, no se ha cajado Ya me usa pistola, caballo Quien se ha cajado Ahí va, lleno Aaaa, quién se ha cajado ¿Qué es esto? No se ha cajado 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 No, dejas conmigo No se ha cajado No se ha cajado ¡Qué embuste, cabrón! Se dio en la carga, cabrón. ¿Cuál es el de la prisa? A piso de prisa más allá, cabrón. ¡Mira, embuste! ¡Toma, cabrón! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah, abuela, abuela, abuela! ¡Ya! ¡Rapi, yo te tengo medido! ¡Ya! ¡Bien, fucking maricón, este! ¡Claro, papi! ¡Quedó bien! ¡No, venga, quedó bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Aprisa el choco, me estás asqueroso, ¿oíste? ¡Muerto como quiera, muerto como quiera! ¡No, yo estoy vivo! ¡Sí, claro! ¡Si me saliste, he muerto! ¡Seguro que no! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah, ahora sí! ¡No te digo, brave, no! ¡Te digo brave, no! No te digo, brave, no. ¡No te digo brave, no! No te digo brave. Mira el choco es nuevo, Jampi, ese está cañón. Ese es el Jack 12. Dale, mi gente, esto. Suave son. Duro, y usted ve ahorita, bro. Jampi, tú sabes cómo es. O te... Mira. Que no viven en esperanza. Así había que decirle a aquella. Te digo que quizás hablamos mañana. Con los ojos verdes. ¿Tú no has tenido los ojos verdes? Claro que sí. Claro que sí. Azuleito, papi. Azuleito. No, no, la... Amiga de ella, amiga de ella. Pero... ¿Vas a jugar al otro? ¿Ah? ¿Vas a jugar algo más? Vamos a tirarnos un... ...play o algo. Dale, vamos a tirarnos... Tirate el... Hay uno ahí que dice... Yo no sé si es para el dealer. Ok, dice... Mockpick. Vamos a jugarle ese. A ver, dale el último y yo. Es de noche. ¿No te gusta de noche? No. No, pues nada. Porque todos son de noche. Party mode. Free for all. Valeable mode. Big feature. No, no puedes ahí tirar... No puedes tirar un... ...gunfight tu y yo contra dos robots. Oh, sí, sí, sí. Podemos. Vamos, vamos. Vale, tiratela. Ah, custom game. Oh, papi. Gunfight, papi. ¿En qué me va a jugar? Claro, me he reído. ¿Y usted? ¿Cuál de chicharres si este mamabicho? No, papi. Es un cojón. Es un fucking RPG. ¿Qué parte? ¿Qué parte? Dime una parte. La de noche que nos gusta de los containers. No, papi. Papi. Speedball. Speedball. Esa es la clásica. El Speedball. El Speedball. ¿Cómo fue? No, están 57. 57, cabrón. ¿Qué pasa? Acá en Leiland. ¿En serio? 57. Cuando le dices a la chicharra. Queda un tipo de sol y nosotros de escorrir se tiró por la borda. Dios. Ah, chicos, me dieron. Y yo, papi. Dios. Me equivoqué. Me equivoqué. Uh, boys son también. Ay, solo que estaba mirando. Tengo uno. Let's go. Tengo uno. Tengo el otro. Bien. Bien, te he visto ahí. Casi no lo mato, pero... No tengo. Gracias a Dios que era el aviso. ¿Cómo se harán esos robots? El, el, el hard. No sé, no, no, no. ¿No es regular? Regular a mí me da un sólido. No los veo, no los veo. Tengo uno. No veo el otro. Déjamelo a mí a ver. Ah, lo vi, lo vi. Déjamelo a mí, déjamelo a mí. Oh, perdón, perdón. Dilo más duro y más rápido. No tenía ese día, ya, mira. Ay, por poco te manda con el sniper. Eso sería lindo, cabrón. De tanto darle que me mate con el sniper. Ok, puxamos, puxamos. Dale, voy por la derecha. Vamos a ir contigo. Tienes a la izquierda, tienes a la izquierda. Estás tú, niño. Lo vi, lo vi. Estás tú, niño. Ya, los dos limpiaste, bien hecho. Ah, fui yo los dos. Asistencia, sí. Ya, ya, bam, bam. Bien hecho, bien hecho. Vete tú pa, 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 pa arriba. Pa, 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 la izquierda. Vete pa, arriba. Pa, aquí. Ahí. Lo tengo aquí. Ey, está ahí afrente de mí. Está aquí afrente de mí. Me tiró una granada. Bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Ya, lo único que me avisa que han muerto he sido yo. Vamos, después de este vamos a tirar nosotros, porque esos bots yo creo que están en regular. Adiós. Ah, madre, ya tenías que ponerlos al. Tira la cámara. Ah, ya tirándole del otro lado. Bien. Bajaste la cámara. Ah, la bajaste. No, está prendida. Bajaste la cámara. como que si la bajé la sensibilidad oh no no he hecho nada va por ahí va por ahí no se me cogió el pendejo no está aquí oh mira casi me mata casi me mata wey vamos a poner eso bien uy mira ni una muerte ni una papi sacaste el labio neyton ok vamos a chequear ahí lo más rudo en ese mismo mapa los más malos ponlo el más malo y dale coliche y dale a la letra al nombre tuyo y dale coliche ponlo los más malos cabrón lo que los tipos salen que cuando tú dispare tú dispararon las balas le dan con las manos bájale dos que te fuiste ahora viene cabrón todo escopeta y hang on hang on escopeta y hang on cabrón revolver de seis tiros ah cuidado papi estos tipos son sólidos estos sí pero no estamos si estos son a otro nivel caballo te pegan la granada te la pegan tengo uno tengo uno pero el otro me mató y está herido está herido está al frente al frente de las dos tela azul ahí me ven papi ya te tiro granada son duros son duros la misma granada tuya papá la misma granada tuya no no la mía explotó ahí a la derecha voy a escuchar voy a escuchar voy a escuchar vamos para allá yo no tengo miedo de ninguno de estas prendas los dos están por la izquierda los dos ya tengo bien 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 te tiraron una cuchilla y está y está un chato van a venir por el mismo la mente tú hasta los dos en la derecha están los dos en la derecha mirarlos ahí no murió y se la pegaste ahí al ladito Tien, mierda de disparo es este. Mierda de fucking rifle, bro. Mira, tu viste arriba ahí. Qué embuste. Estaba lejos de mí. Dejamos que vengan. Oh, sí. Yo espero aquí. Voy a esperar aquí a ver. Sí, pero esto es lo que yo no entiendo, cabrón. Sales en la puta izquierda y quieres venir a la izquierda. Oh, my God. Mira, cabrón. ¿Cómo fue eso? Me maté yo. Ah, no. Mira, no. Mira, mira, sí. Son duros, papi. Esto no es show. Esto es tres tiros. ¿Dónde están? No. Ah, a la izquierda. Me mató. En serio, cabrón. No, cabrón. Está bueno. Hay que empezar otra vez. Otra vez, dale. No, hay que empezar otra vez. Vamos los dos aquí para el container blanco. No, adentro. Uno adentro. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí y yo me quedo acá. Un vela para la espalda. Tengo uno. El otro viene por ahí también. He tiró, tiró algo. No, eso fui yo. Bien. No, no nos van a dejar matar. Te iba a matar el marido. Eso fue lo que te dije, de la mala espalda. Vamos a trabajar. Oh, mierda. Aquí te van a tirar con la cuchilla. La tengo a ella, la tengo a ella. Dime que tú estás cómodo. Estoy aquí, lo tengo aquí. Bien, 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 bien. Me mató pero lo maté primero. ¿Cómo diablo? Vela eso. Iiiiiiii, ya, ya. Ok, ok. Double kill, double kill. Por lo menos, por lo menos. Voy pa' aquí, voy pa' aquí. Están derechas los dos, están derechas los dos. Están derechas los dos. Diablo, cabrón. Como óspera. Como óspera. Como óspera. Déjame ver ese replay, porque es como óspera. No entiendo. Cuchilla. Mira, ¿no? Un tiro, papi. Cabrón, es que él nunca disparó. Él se bajó. Él nunca disparó, cabrón. No puedo tomar otra vez. Ok. Aquí estamos bien. Bien por la derecha. Tengo uno. Bien hecho. Bien hecho, bien hecho. Bien hecho. Y me dio, ¿viste? Vea, 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 vea. Cabrón subiéndose y me dio. Y te dio. Vamos pa' aquí otra vez. Pa' él, pa' él. Me acosté, me acosté. Bien. Tengo uno. Véalame a la espalda. Véalame a la espalda. Véalame a la espalda. Yo tengo la espalda, ¿verdad? Me mató, me mató, me mató, me mató, me mató. Cabrón, me mató con cuchilla. Me mató con cuchilla. A mí también me tiró con cuchilla. A mí también me tiró con cuchilla. ¿Cuántas cuchillas tiene? Dos, dos. Oh, shit. En el mismo pecho, cabrón. ¿Hacho qué? Se lo teníamos sacado. Se lo teníamos fuera. Se lo teníamos fuera. Se lo teníamos fuera. Otra vez, eso me sacó, cabrón. Putos pendejos de mierda. Es el mismo mapa. Sí, es el mismo mapa. Sí, es el mismo mapa. ¿O te quieres ir para el de fútbol? No, eso está bien. No, no. Ese fútbol es muy grande. Dale, dale, el último, el último. Dale para irnos. Hijo de puta, cabrón. Hijo de puta, cabrón. Diablo, cuchilla, los dos. Lo que dijimos al principio del juego, cabrón. Lo que dijimos, lo dijimos, cabrón. Nos vamos a matar con cuchilla. Pinche puto. Ya aquí tenemos dos a cero, dos a cero. ¿Dónde está el otro? Está ahí. Me mató, me mató, me mató, me mató. Bien. Bien. No mueras en ningún round. Esta la ganamos, esta la ganamos. Estos colados ahí son pavos. Voy para aquí. Se fueron para la derecha, ahorita. De aquí donde yo estoy, ¿verdad? Nada, a ver. Ah, no. Están ahí al lado, al lado, al lado, acá. Están aquí, están aquí, Jampi, aquí. Al frente, ahí. Ahí. Me tiró la granada para atrás, bro. What the fuck? Mira, cogió mi granada. Ay, huepusa, cabrón. Cogió mi granada. Mira, te cambió feo. Mira que embudó usted. Ni más caberito ni nada, cabrón. ¡Uuuuuhuuuhuuu! Cogió mi granada, ma jo, cabrón! Protesta la costa. Protesta la costa. Protesta la costa. Protesta. Tengo uno. Yo tengo el otro ¡Nieta! 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 ¿Qué pasó, cabrón? Ya la tuya se ve, perra Es roja, ¿verdad? Sí Tengo uno Estoy buscando el otro ¿Dónde está, papi? Aquí Cabrón, ya lo tenías, papi Un tirito nada más lo que tenías que darle Ya las balas aparecen como las de la Empire La ha cerrado No, cabrón, no las viste como bajaban Está herido, está herido Me mató, están los dos en la izquierda Ahí, ahí 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 Bien, párate ¡Mira! ¡Viva! 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 ¿Dónde vamos? Para el dron Tengo, lo tengo, lo tengo Estamos dos Huchándolo ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¡Viva! Eso me ha dolido la escala a mí ¡Viva! Este se vacía rápido Vente para el dron blanco, vente para el dron blanco Tengo uno Vente para acá Por ejemplo aquí Tengo el otro herido, está herido Está ahí en el medio, en el medio ¡Mira! ¡Me mató! ¿Cómo va a ser? ¡Loco! Me dijiste que estabas herido En el medio ¡Él está herido! ¡Míralo! ¡Míralo la pantalla! ¡Estaba herido! ¡Yia! ¡Loco! ¡Era para el muerto del tipo! De Dios hecho para mí Vamos para aquí Va el dron otra vez Para esto, aquí Viene por acá, viene por acá Viene por acá Viene por acá Te veo la espalda aquí Tengo uno aquí ¡Ah! ¡Me stunio! ¡Me stunio! ¡Están acá! ¡Es que no los puedo marcar! ¡Qué mierda! ¡Van los dos para el medio! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Bien hecho! ¡Míralo ahí! ¡Ah! ¡No lo vi tarde! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡No hay presión! ¡No hay presión! ¡Ay Dios mío! ¡Claymore! Recuerda de Claymore ¡Mira! Yo le doy un tiro y me da uno Y me mata caballo ¿Qué es eso? ¡No lo veo! ¡No lo tampoco! ¡Míralo ahí! ¡Al frente! ¿Aquí? ¡Nosotros está ahí! ¡Para los dos 뜻es blanco! ¡Para los dos 뜻es blanco! ¡Para los dosacks blanco! ¡¿Wow, ahíStra! ¡Ah! ¡Ten. Eh! ¡Trumpets está allí! ¡Aquí está... ¡¿Qué embuce?! ¡¿Ahí estaba el Claymore?! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Si! ¡Ahí estaba el Claymore! ¡Ahí estaba el Claymore! ¡Ahú estáab bloquista! ¡Ya listo! ¡Qué embuce! ¡Quéñará parte! ¡Vente aquí, vente aquí! Vienta aquí y cúbreme la espalda Nada, te cúbre la espalda Tengo uno, tengo uno Viene por mí, viene por mí, me dio Le puse el Claymore y no murió el tipo Bien, bien Yo lo mismo, me irá a hacer el video Me irá a hacer la cámara, le iba a hacer un finishing Le puse el Claymore y no murió, mira Este fue mi Claymore Ese fue el tuyo, porque con el mío explotó Y se jodió un poquito Cabrón, le estaba haciendo el finishing, brother Y se fue Aquí, el Duster blanco, tenemos que ganarle esta ¿Dónde cogiste? Aquí, en el Duster blanco Vienen los dos por la derecha Vienen los dos por la derecha Vámonos, vámonos Bueno, uno más, uno más No, no, ya, ya Pero porque la del es automática y la mía era Solamente tiritos normal No, hablamos Cuídate Dale Dale ¡Gracias!